¿Sabías que la robótica aporta muchos beneficios cognitivos para tus hijos? La matemática, la ciencia y la tecnología hacen parte de estos. Confesalco Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Confesalco Contigo TV. Comienza un nuevo año y también la oportunidad para plasmar nuevos retos y metas. Entre ellos, aprender algo nuevo, siempre aumentar tus conocimientos y traer algo bueno para ti. En este programa conoce un nuevo curso en robótica que ofrece la caja para niños y el cual incluye diseño, programación de robots y desarrollo creativo. Además, conoce toda la oferta académica. Veamos. Mi nombre es Santiago Sido de Tancur. Estoy en el curso de robótica hace un año y estoy en el curso número 3. A mí me gustó ese curso porque desde pequeño he estado trabajando con kit y he estado armando y desarmando cosas. He conocido compañeros nuevos y he trabajado muy unido con ellos. Ayudarle a los compañeros que no sepan casi nada del ego y de la robótica. Me ha servido para fortalecer la memoria y aprender cosas nuevas que no sabía, como los engranajes y los trinquetes. Los trinquetes es un mecanismo simple que se encuentra en los trinquetes de metro, bus y entre otros vehículos. Cuando sea grande, yo quiero ser un buen futbolista. Y cuando termine de bachillerato, de graduarme y pasar a la universidad, quiero utilizar la robótica y la tecnología. El PROBE trabaja bien. Me he entendido con los dos procesos que he tenido y nos he explicado cosas nuevas. Yo los invito a todos a que se unan a este curso de robótica en CONFENALCO, para que traigan en equipo, hagan buenos amigos y fortalecen la mente. Tenemos una amplia oferta académica para ti y tu familia. Algunos de los cursos que más les gustan a nuestros usuarios y se encuentran actualmente con matrículas abiertas son Programación y Desarrollo de Software, Inglés, Curso de Automaquillaje, Barbería, Manicure y Pedicure, Gastronomía para Adultos y Niños, Jardinería Interior y Técnicas Decorativas para el Hogar. Consulta también en nuestro sitio web toda la oferta educativa que tenemos en tu región y otros programas como Técnicas Laborales y Diplomados. Aprende eso que te hace feliz. Y este mes, prográmate con toda nuestra agenda CONFENALCO diseñada especialmente para ti. En febrero, aprovecha nuestro Aulea Cartagena con tiquetes aéreos incluidos. Disfruta las maravillas que tiene este lindo destino. Este domingo 23 de febrero, disfruta de una oferta gastronómica al horno con un piano en vivo en el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas. Celebra San Valentín en nuestros hoteles CONFENALCO con una noche romántica e inolvidable. Visita este mes en la Sala de Exposiciones del Club CONFENALCO La Playa la nueva exposición de CONFENALCO La Teoría de los Nodos presentada por el artista Keith Kirikú. Y por último, te invito a disfrutar de toda la oferta recreativa que tiene en nuestros parques CONFENALCO. Acércate a nuestra sede educativa CONFENALCO Palacé y conoce toda la oferta de programas y cursos que tenemos para ti. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro nuevo portal web www.confenalcoantioquia.com. ¡Hasta pronto!